El VES se arranca desde el momento a todos los días, vamos a verlo, vamos rápido ¡Ahhh! ¡Ahhh! ...y si traes uno de tres, con la cena hasta, mi hijo va a tomar, no es en caballos, no es en caballos, no es en caballos, no es en caballos ...ahí se matieron a los caballos que... Se va a caer. Se va a caer. Lo que más me duele es que ya no andan jalando. Ya no andan jalando porque... Ya no dejes de los cabezas, los cobrinos. No dejes de los derriendo. Te lo vayas a reír de desechables. Te lo vayas a reír de desechables. Aquí uno se los pasa y lleva ya a su trabajo. Y a los cobrinos. Cuatro van a regresar. Ya no. ¿Para vas a encorras? ¿Cuántos alas? No sé ni dejes por traigo. Ya no, ya no le dajes por viéticos. Si ya no haces dos, no llegas ni a patas. No vas a encorras.